Música Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluelas las zampatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin comer el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarles Ahí pasó Valdemar de los llanos Va buscando un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo no vio en Guatabambo Como ya en la alaza no podían Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Culminó ya la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de su per Con que saña le quitó la vida Contemplando su rancho lo visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la infamia De esas cosas no se olvida fácil Y se han visto sonriendo al amigo La tristeza se lleva en la sangre ¡Gracias! 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 Gracias.